Está viendo Televisión Unicef. Agustín, nuestro guía de 13 años, se prepara para llevarnos a las profundidades de una mina de plata en Bolivia, donde trabajó durante dos difíciles años desde que iniciara con tan solo nueve años de edad. Agustín abandonó la mina con sus largas jornadas y su ínfima paga. Hoy gana más dinero mostrando a los turistas cómo se vive en una mina considerada de las más peligrosas del mundo. Se llama Cerro Rico y se alza sobre la ciudad de Potosí, situada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Encendemos nuestras lamparillas y entramos en la mina. Se siente claustrofobia y falta el aire. Agustín señala una tubería que aporta más oxígeno para los mineros. También nos muestra una capilla, donde los mineros le rezan al tío Jorge para que los proteja contra los accidentes. Además dejan presentes cigarrillos y alcohol, con la esperanza de que su protector les lleve hasta los minerales más valiosos de la montaña. Uno de los niños que trabajan en la mina es el hermano de Agustín, Santiago, que tiene 15 años. Su cuerpecito le permite alcanzar los lugares demasiado angostos para los mineros de más edad. Después pasa el mineral a través de un orificio a uno de los mineros más veteranos que espera abajo en el pozo principal. Cuando la vagoneta está totalmente cargada, la empujan adelante y atrás por el estrecho túnel que lleva al mundo exterior. A continuación, Santiago vaciará la vagoneta con la pala en un arduo ciclo que repetirá durante el día. Quisimos entrevistarle, pero respondió que no puede parar de trabajar bajo ningún concepto. Santiago y Agustín viven en una choza junto a la entrada de la mina con sus hermanas y a veces con su madre, que de vez en cuando se marcha para cultivar las cosechas en una granja lejana. Ninguno va a la escuela. Como la mayoría de los mineros de larga duración aquí, su padre falleció por una enfermedad pulmonar. A pesar de ello, Agustín no se imagina un futuro sin la mina. Entramos dos veces o tres veces y por eso ya ganamos de la agencia los guías, porque los profesores, a los otros, a los doctores también hay unos enfermos y después nos contagia. Y después a los profesores, a los alumnos también nos hace renegar y todo. Mientras en guía no nos hace renegar a nadie y solo explicamos. Solo tenemos que saber del inglés y de todo para el guía, ¿no? Solo eso. Para estos hermanos, las oportunidades están aquí y conforme pasa la tarde, Santiago siente la llamada del deber y vuelve a empujones dentro de la mina. Una vez más. Para Televisión Unicef, Pedro Bujalance. Para obtener más información, visite el sitio unicef.org. Únete por la niñez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!